Yo soy de Chorrillos, nací en Chorrillos, prácticamente vivo en Chorrillos, toda mi vida he estado acá en Chorrillos Yo era del barrio, cerca a la playa, al malecón, Pardo se llamaba Ahí es donde empecé yo a jugar, de chico, me voy a poner más cerca De chico, mis amigos eran un poco más grandes Nos tengo ahí al Flaco, al Pato, a Mora, a Pocho, que de acá le mando un gran abrazo A los Grieve, a Rocky, tantos amigos ahí que jugábamos de chico en el barrio, en la calle Y de ellos aprendí un montón, sobre todo de uno, me acuerdo muchísimo, Juan Marchena Jugaba muy bien, tenía una técnica impresionante Así que de él aprendí, mirándonos en el barrio, jugando en la calle Eso, que es lo que le quiero decir, muchachos, ustedes tienen compañeros alrededor de ustedes Cuando están en un club, o en el mismo barrio también Y de ellos también se aprende Cuando vean a ustedes un compañero que haga alguna jugada que ustedes no la saben o nunca la habían visto Pregúntenle cómo se hace, o mírenlo bien, o obsérvenlo bien Y luego cuando vayan a sus casas, la van realizando, lo van haciendo para poder hacerlo Eso es importante, nunca tengan miedo, nunca digan Ah, que mi amigo sabe y yo no No, está bien, si tu amigo sabe más que tú, perfecto Para eso es que tú tienes que mirarlo y aprender ¿Está bien? Porque muchas veces tus compañeros, tus amigos, te miran a ti Y de ti aprende ¿Está bien, muchachos? Bueno, vamos a empezar con las clases Ah, vamos a empezarlo una vez Vamos acá, tenemos tres balones Vamos a empezar como es mejor utilizar las cosas que tengan en sus casas Pidanle permiso al papá, a la mamá, a la abuela, con quien viva A poder utilizar algunas cosas que no se rompan Cosas de plástico, vasos, mochilas, zapatillas En este caso yo voy a utilizar algunas cositas de mis hijas que le he pedido permiso Son unos baldes para hacer un poco de zigzag, algunas cosas Ah, así que vamos a empezar Muy sencillo, muy pero muy sencillo Cosas básicas que es sobre la técnica Empezamos primero a estirar, el estiramiento Ah, vamos a empezar a estirar Para estirar, vamos a jugar hoy día con esta, con la de plástico Esta es una de plástico, una que podemos tener cualquiera en casa Ah, esta pelota de mi hijita se le ha pedido prestado Vamos a estirar, vamos a empezar a estirar Ahí Estiramos y pisamos el balón Siempre el contacto con la pelota es importante Siempre Ahí está, pisamos, estiramos bien, bien, bien Arriba Acá lo importante no es pisar el balón, lo importante es estirar Solo que yo lo estoy haciendo así Para siempre tener contacto con el balón Lo importante siempre es sentir el estiramiento ¿Está bien? Ahí está Ahí está Vamos a cruzar el brazo por ejemplo Y otra vez, pisamos el balón Pisamos, se nos va el balón, ahí estamos Ahí Ahí está Bien, jale, hacia atrás Ahí Tienen que sentir el dolor un poquito en la parte de acá Me están estirando el brazo Ahí está Jale, jale en vía Eso, ahí está Ahí Ahora Cruzamos atrás Atrás Miren Ahí Igual, tienen que sentir Atrás, acá Todo El estiramiento Es importante muchachos Algunas veces O para algunos jugadores Es aburrido estirar Ay, que me da flojera Lo tienen que hacer Sí o sí Con estos estiramientos Evitamos lesiones Y entramos más calientes al campo Entonces Tenemos O es obligatorio estirar Puede dar flojera Puede que sí Pero hay que hacerlo muchachos Ahora vamos un poco más Movimiento Movimiento Ahí Otra de la cara pelota Eso Muévanse Ya empezamos ya a movernos Ahí estamos Muévanse 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 Todo Como estamos empezando recién muchachos Va a ser simple Van a ser trabajos Muy simples Poco a poco Vamos a ir Mejorando Vamos a ir Haciendo trabajo Trabajo con más dificultad Ahí está Ahora arriba Arriba Eso Ahí estamos muchachos Ahí está Esto es todo lo que es La parte superior Del cuerpo Es importante estirarla Pueden hacerlo en movimiento También Miren Como ven Puede hacerlo quieto O en movimiento Si quieren Para atrás Para adelante Como ustedes quieran El cuello Un poquito Eso ya nos sacamos La flojera Círculos De un lado Para el otro Estiramos De un lado Para el otro Ahí Empezamos con la parte Voltería del cuerpo La parte de abajo Ahí Estiramiento Primero suave Suave Ojo Que no todos Estiramos de la misma manera O sea Hay algunos Que son más flexibles Que otros Yo no estoy en la obligación Si mi compañero Llega hasta el piso De yo llegar hasta el piso No Mientras que yo sienta Un dolor En la parte De atrás De las piernas Eso significa Que yo ya estoy estirando Entonces Hasta ahí No todos Estiramos igual Tenemos esa capacidad De estiramiento De flexibilidad Aparte Ya con el calor Cuando vas Entrenando más Y todo Vas mejorando El tema De estiramiento Recién estamos Empezando Nosotros El aductor Estirar el aductor Es importantísimo Es una de las partes Del cuerpo Donde más lesiones Hay para el futbolista Ahí está Ahí pueden salvar A mi gato Si quieren Simba También futbolista Vamos Estiremos 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 Bien Es importante Importantísimo Estirar Acá estiramos La pantorrilla La pierna adelante Un poco doblada La atrás Totalmente estirada Y tu cuerpo Hacia atrás Un poquito Ustedes van a sentir Que mientras más Tires tu cuerpo Hacia atrás Más estiras La pantorrilla Vamos A ver Acuérdense Acuérdense gente Que estamos Todos los lunes Miércoles Y viernes A las 4 de la tarde En DeporMás Por Instagram Para hacer trabajos Básicamente Técnicos Físicos Quizás En algún momento Pero Lo que quiero Y lo que queremos Es mejorar la técnica Ahora Ojo Lo que yo voy a hacer Durante estos 20, 25, 30 minutos Lo voy a hacer En este espacio Tengo este espacio En el que no encase El que no tenga Espacio suficiente No importa Lo haces estático Yo le voy a enseñar Más o menos Cómo ir haciendo Los trabajos Los trabajos estáticos Ya El que pueda Tiene un poquito de espacio Puede poner Los obstáculos Que voy a poner El que no No hay problema Porque lo puede hacer En su En un espacio Muy pero muy Muy corto Listo Vamos Vamos a empezar a calentar Rodiles arriba Eso Eso Rodiles Fácil Tranquilo Es algo simple Vamos a calentar Para luego Y empezar con El trabajo principal Ahí está Talones Talones Puedes poner Tus manos atrás O la puedes poner ahí Ahí está Antiguamente O sea cuando En la época De Pepe Soto De Jairo Que ya estaba Antiguo Ponían sus brazos Acá Sus manos atrás Luego ya pasamos Ya no era necesario Ahí está Arriba Rodillas Despacio Despacio No hay apuro Despacio Simple Subes Va para atrás Subes la otra Está bien Se lo estoy haciendo Despacito Para que ustedes vean El tema de la coordinación Despacio Hay otra forma Seguro En los que ya estamos En competencia Tenemos un poquito Más de tiempo En campeonato Esto lo puede hacer Más rápido Miren Así Saltando ¿Ven? Esto Puede sacar la pierna Para un lado Para el otro Costado ¿Cómo hago esto? Miren Bajo Jalo Sal Bajo Jalo Sal Levanto la pierna Jalo la otra Salto un poquito ¿Ven? Ahí va Ahora lo voy a hacer Un poquito más rápido Miren Arriba Va Va Salto Ahí está Miren Jalo Salto Miren ¿Ven? Poco a poco Poco a poco Le va a salir Ahora para Igual Hacia afuera Hacia adentro Perdón Miren Ahí estamos Despacio Despacio Ahora un poquito Más rápido Miren Ahí está Miren Ahí está ¿Ven? Listo Vamos a empezar Con la técnica ¿Está bien? El que pueda El que tenga Alguna pared Puede de repente Decirle a su padre A su mamá A sus hermanos A sus tíos A los que vivan Con ustedes Que lo puedan ayudar Sería bueno ¿Está bien? Yo en este caso Lo voy a hacer Contra la pared ¿No? El que pueda Que tenga algún murito Por ahí O alguna base Un poco dura Donde puedas Poder este Golpear la pelota Sería bueno Pero bueno Vamos a empezar Con lo más básico Lo más sencillo Lo más simple ¿Está bien? El contacto Toque Prenda Para Otra vez Se toca La para 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 la parte interna Otra vez Para Para la parte interna Interna Se para Se toca También con la parte interna Se para Se toca Para con la izquierda Pega con la derecha Para con la derecha Pega con la izquierda Utilizamos siempre Las dos piernas Esta forma Que yo estoy haciendo De parar O de controlar El balón Normalmente es En el fútbol Donde utilizamos Esta técnica Control Con la parte interna Del pie Y pase con la otra ¿Ves? Control con la parte interna Pase con la otra Control Pase ¿Está bien? Eso es en el fútbol Ahora En estos tiempos Esta el full salt Que está dentro Con mucha fuerza En el fútbol peruano También Ya mundialmente Ya está La FIFA Casi ya lo tiene adoptado Como otro deporte Importante Entonces En el full salt Diferente Se para La pelota Con la planta Del pie ¿Ven? Yo tengo El pie inclinado ¿Por qué? Porque yo no quiero Que se me vaya la pelota Si yo lo inclino así La pelota No se me vaya nunca Si yo la paro Y la quiero parar así Chao El rival aparece Me la lleva Y me hace bola Entonces Se pase Inclina Abajo ¿Ven? Abajo Bien Con la planta del pie Pero siempre el pie Inclinado Ahí Para que no se nos vaya ¿Ven? El pase Se pase con la piel Interna del pie Y Se para con la planta Full salt ¿Ah? Acuérdense Full salt ¿Eh? Miren Miren Ahí está No le digo Que no lo podemos utilizar En el fútbol Pero en el fútbol Mucho mejor Es el pase O es parada Con la parte interna ¿Por qué? Acuérdense bien Y esto es importante En el fútbol El campo es mucho más Mucho más largo Muy amplio Si yo la paro Con la parte Interna Miren La paro Un control Tengo un campo grande Donde puedo Tener un espacio Más grande En el full salt Es diferente El full salt Es un campo chiquito Donde juega 7 contra 7 6 contra 6 No hay espacio Y necesitamos Tener la pelota Siempre cerca del pie Por eso la pisamos Para tenerla cerca Ahí Cerca Que no se nos vaya Es por eso La diferencia del control En el fútbol Espacio amplio Tengo la posibilidad Un poquito más de tiempo Y de tener más espacio En el full salt No hay espacio Por eso la pisamos La tenemos totalmente cerquita Y ahí Empezamos a jugar ¿Está? Ahí está Esa es la diferencia Paramos Tocamos Paramos Tocamos Ahí está ¿Eh? La técnica muchachos Es importantísimo La técnica del fútbol ¿Está? Más Más Que tener físico Que hoy en día Es importante Antes no mucho Ahora sí es importante Trabajar la parte física Pero sin técnica No vas a poder hacer Un buen trabajo Puedes correr Todo lo que quieras Dentro del campo Pero si no tienes técnica ¿Cómo quitas un balón? ¿Cómo entregas un balón? Al compañero ¿Verdad? Entonces Importante la técnica Vamos a empezar ahora Hacer trabajos Muy suaves Porque estamos comenzando recién Es el inicio De este De este Programa De este trabajo Así que vamos a hacerlo Muy fácil Vamos a poner algunos Bandecitos Para hacer un poco de conducción ¿Verdad? Agustamos Vamos a poner unos Normalmente Todos los preparadores físicos Te cuentan un paso ¿Verdad? Vamos a hacer así Un paso Y ponen su platito Bueno En este caso nosotros Nos vamos a hacer un poquito Trabajando Para tener más espacio ¿Están bien? Vamos a poner ahí Tres Cuatro Conducción Vamos a hacer Vamos a hacer conducción simple Si estamos en casa Voy a sacar un ratito Vale para explicar Estamos en casa No tengo espacio ¿Qué hacemos? En un espacio cortito En este Empiezan a conducir Chiquito Ahí Dan vuelta Gira Con las dos piernas Siempre ¿Me ven? Ahí Intenta Engancha En un espacio chico Ahí Eso Eso Gira Dan la vuelta Vamos a girar Un reloj Con la izquierda Reloj con la derecha Conducción Ahí está Lo que yo voy a hacer ahora En conducción Porque tengo espacio Ustedes lo van a hacer de esta manera Como yo lo estoy haciendo Ahí se mueve Chiquito En un espacio cortito ¿Está bien? Ahora Vamos a empezar En el otro lado A hacer la conducción Se conduce siempre Con las dos piernas Vamos a empezar Ustedes ven Como cambio de pierna ¿Ven? Miren Despacio Para que lo vean Lo aprendan Siempre despacio Ahora salgo Con la izquierda Ahí está Combinamos siempre Las dos piernas ¿Ah? Vamos Siempre Importante Las dos piernas No saben muchachos Lo importante Que es manejar Las dos piernas Importantísimo Ganarías O sacas Mucha ventaja A tu rival Si es que Puedes manejar Las dos piernas En todas categorías Menores Medianos Profesional Master Si tú manejas Las dos piernas Ya tienes una gran ventaja Contra tus Tus compañeros Contra tus rivales Vamos Empezamos un poquito Más rápido Ahí está Las dos Dos piernas Bien Eso Ahí Bueno Ahí está Rápido Reacción Eso Otra vez Bien Ahí está Nueve Eso Bien Ahí está Paramos un ratito Descansamos Y luego lo hacemos Más rápido Ahí mandan unos saludos Ya saben muchachos Aquí estamos para trabajar juntos Para aprender juntos Para mejorar juntos La técnica Estamos acá en DeporMash Y a Instagram No se olviden Vamos a estar los lunes Miércoles y viernes A las 4 de la tarde Vamos Otra vez Más rápido Derecha Izquierda Derecha Izquierda Ahí está Nueva Jugador Ahí estamos Vamos a Termino acá Le abrimos la La ventana A nuestro gatito Encima Por acá Me vamos a permitir Por favor Vale Dale Eso Izquierda Ahí está Otra vez Más rápido Cambio Cambio Eso Eso Ahí está Perfecto Perfecto Trabajo sencillo Es el comienzo Muchachos Trabajo sencillo Luego va a ser más difícil Ahora vamos a hacer Conducción Ida y vuelta Vamos a ir al primer Cono Bueno En este caso Al primer balde La primera zapatilla Lo que ustedes hayan puesto En sus En sus casas Ya saben Si no tienen un espacio No hay problema Tienen un espacio Totalmente corto Ahí miren Ahí Retrocede Ahí está Ahí A velocidad Siempre a velocidad Espacio corto En este caso Vamos a hacerlo Vamos a poner acá Los Los conitos Un poquito acá Para que me puedan ver En la cara ¿Está bien? Vamos Primera regresamos Segunda regresamos Tercera regresamos Acabamos con un pique largo Allá ¿Está bien? Vamos Dale Recusemos Mirenme Que llevo Con la izquierda Y con la derecha ¿Está bien? Frengo Izquierda Y regresa Suave Despacio ¿Está bien? Todo despacio Comienza Estamos empezando Correndo Frenamos El enganche Puede ser Como yo lo estoy haciendo ¿Está? O simplemente La pisa Y van para el otro lado La pisa Lleva a la otra ¿Ven? Pisa Lleva Pisa Regresa Pisa Regresa Con la otra pierna Pisa Con la izquierda Regresa Con la otra pierna Utilicemos Las dos siempre Siempre Acorrémonos Les voy a decir Un hombre Que se me viene a la mente Ahorita Roberto Palacios ¿Cómo juega Abes enano? Utiliza Las dos piernas Izquierda Derecha Le pega con la izquierda Le pega con la derecha ¿Qué significa eso Para un defensa? Que no sabes Para dónde vas a salir Si yo sé Que tú eres derecho Yo sé que tú Siempre me vas a salir Hacia la derecha ¿Qué hago? Te tapo ese ángulo No vas a pasar Pero si manejo Las dos piernas El defensa dice ¿Para dónde va a salir? Es una gran ventaja ¿Ah? Dale Otra vez Vamos Prendamos Eso Rápido Rápido Ahora sí Rápido Muchachos Prendamos Eso Listo Prendamos Ahí está ¿Ah? Paramos otra vez Asistente ¿Cuánto vamos? 21 minutos Muchachos Todavía Falta algo más Estamos empezando Recién ¿Ah? Más adelante Vamos a venir Con más trabajos Más cosas Es un comienzo ¿Está bien? Todo lo que es técnica Nada más Básicamente Acá no vamos a trabajar Mucho físico Nada de eso Porque el físico Lo vamos a ganar Después Cuando veamos al campo Los espacios más grandes O quizá de repente Ustedes quieran hacer Unos trabajos adicionales A esto Para que ganen Se puedan ganar físicamente Mejor Se puedan poner físicamente Mejor Extraordinario Esto es lo que es Técnica Vamos a ver Otra vez Vamos Estira Vendamos Salimos Eso Ahí estamos Las dos piernas Miren Las dos piernas Se maneja Ahí está Muy bien Muchachos Estiramos un ratito Un segundo Estiramos Ahí está Sacamos un poco Los baldes Vamos a sacarlo Nos ponemos Algo Posible Antes que lo rompa Y que Ah Mijita Me vaya Me vaya a gritar Vamos a estirar Un poquito Solamente un poquito Para seguir Con un poco De técnica Es Es Sencillo Dominar Muchos Ven Dicen Astro Que fácil Miren No Dicen Uy no Que fácil Para nada Es sencillo Se necesita muchísima práctica Muchísima práctica ¿Cómo empezamos a practicar? Sencillo y fácil Damos un bote Golpeamos Un bote Golpeamos Otro bote Golpeamos Ahí Ahí Miren Miren Ahí está Fácil Fácil Una vez Que ustedes Dominan a la pelota O sea La tiran un poco más arriba Más abajo La tiran con la izquierda La traen con la derecha Ahí Una vez Ustedes ya puedan Dominar la pelota Miren como yo Voy hasta donde yo quiero tirar Más arriba Igual la quiero tirar Más abajo ¿Ven? Una vez Que ya puedan hacer esto Podríamos empezar ya A tratar de Dominarla con la dos piernas Siempre con la dos piernas ¿Ven? Este es un trabajo Se lo dejó para casa Muchachos ¿Está bien? Este es un trabajo Se lo dejó en casa Ven Ven Para ser un futbolista Hay que tener muchísimo trabajo Muchísima dedicación Porque es complicado Estudiar en las mañanas Una vez que somos Alunos en el colegio Y luego ir a entrenar Pero el que quiere Puede llegar Sacrificio Solamente sacrificio ¿Ven? Muchachos Tienen esta Y la otra Que se la voy a dejar Que es importantísimo Es conducción Cuando ustedes ven A alguien que vean Y conduzcan de esta manera Así Así, así, así Está mal Por más rápido que vaya No ¿Saben por qué? Porque no tienes el panorama La visión No sé de dónde están tus compañeros La cabeza abajo jamás Así Jamás Cabeza arriba Siempre ¿Cómo pueden practicar en casa? Tranquilos Miren Se paran al frente Miren un punto fijo En la pared Lo que quieran A la altura de sus ojos Y comienzan Ahí Miren Mira Ahí está Yo sé dónde está la pelota ¿Saben por qué? Porque la veo Yo la veo La muevo Y sé dónde está Sin mirar ¿Ven? Yo miro hacia arriba Y sé dónde está mi pelota Ahí está ¿Ves? Ahí está Miren Practiquen eso muchachos En casa Hagan que su papá Que su mamá O sus hermanos Como les dije Te muevan la pelota Tú miras hacia arriba Y que tu hermano O tu papi Te la muevan Y tú trata de pisarla Sin verla Te vas a dar cuenta Que si la logras ver Con el rabillo y el ojo Tú puedes ver la pelota Dónde se mueve Dónde está Ya Vayan practicando eso En casa Platiquenlo bastante Para cuando vayan al campo Y hagan su conducción Puedan hacerlo Mirando siempre hacia arriba Para que sepan Dónde están sus compañeros En qué posición del campo están Qué es lo que tienen que hacer ¿Están bien? Son dos trabajos Que les voy a dejar Para que hagan en casa Muchachos ¿Ya? Esta técnica es importantísima Imagínense Hay algunos No sé Vamos a hablar Les voy a contar El Pato Quintero Muchos lo vieron jugar En Alianza En Cristal Una técnica Impresionante Pero el Pato Siempre la practicó Desde chico Y cuando ya estaba profesional Él seguía haciendo las técnicas Ni hablar del señor Y el maestro El maestro César Cueto ¡Ay Dios! Nosotros lo mirábamos En el 2003-2004 Entrenaba con nosotros Y nosotros ya éramos profesionales Y nos quedamos Admirados De la técnica que él tenía Y él hacía trabajos Y nosotros lo imitábamos Porque queríamos tener Algo en la técnica Del lance César Cueto ¿Ya? Así que muchachos A trabajar duro ¿Está bien? Bueno Ahora vamos a Esto va a ser Asistente ¿Cómo vamos? Vamos 27 minutos Muchachos Hemos hecho algo Suave Tranquilo ¿Ya? Tengo ahí Saludos De unos Grandes amigos Justo les decía Del barrio El Flaco Fabricio Un gran amigo Hasta ahora juega fútbol Está un poco mal Le da la rodilla Ya le da también Pero jugaba Muy bien Muy muy bien El Flaco Jugaba conmigo En Paro Justo del barrio Que les comento No sé Si tienen alguna pregunta Alguna inquietud Me lo pueden decir Acuérdense Que vamos a estar Todos los lunes Miércoles y viernes A las 4 de la tarde Por Deportmarch Acá en Instagram No se olviden Así que un abrazo Muchachos Cuídense mucho No salgan De sus casas Todavía Todavía no pasa esto Cuidemos a nuestras familias Padres Tíos Abuelos Todos los que viven En casa Cuidémonos La única forma Como cuidarlos Es no salir de casa Así que los espero La próxima clase Muchachos Un abrazo Muchísimas gracias ¿Ya no pasa?